Buenas gente, que tal? Bienvenidos a mi pequeño canal de Youtube Estamos aquí de nuevo con nuestro amigo Bope Esponja Y antes de empezar el capítulo e ir a una nueva zona Voy a conseguir el calcetín que nos dejamos en el último o en el penúltimo capítulo Ahora mismo no me acuerdo Teníamos que usar a Patricio y tirar un hielito al agua Para congelarlo y poder llegar a él Vale, era por esta zona Permisa Vale, era por ahí Uy, perdón Y... Si no me acuerdo mal, el calcetín estaba ahí Pues maravitupendo Nos cambiamos a Bope Esponja y vamos a la nueva zona Vale, pues antes de empezar la nueva zona Me he dado cuenta de que no le dimos los cristales a Triton Man Por lo tanto no conseguimos su espátula Entonces ya que estoy en la zona, voy a hacerlo ahora Vale, aquí estamos Chico Percebe, creo que he encontrado todos tus cristales Por fin voy a poder ver tu superpoder secreto Muy bien, retírate ¿Qué ha pasado? Ahora puedo cortarme los pelos de la nariz super rápido Increíble Eh, claro, sí, supongo Bueno, ahora tengo que regresar a la Tritocueva Eh... Toma, llévate esta espátula de oro Y márchate Claro, Chico Percebe Siempre estoy dispuesto a prestar mis servicios a mis superhéroes favoritos Si necesitas algo más, solo dilo Vale, chico Gracias Y... Adiós 79 espátulas de oro No se ve a Bope Esponja Vale, pues desde aquí nos vamos a ir a una nueva zona Pues ya estamos de nuevo aquí Terminamos el bosque de algas Terminamos el sueño de Bope Esponja Y la siguiente zona es... Tumba del holandés errante Pa'lante Ya nos queda nada de juego Nos queda muy poquito Spooky Vale Mirando que no nos dejemos nada Yo cada mañana al despertarme ¡Ja, ja, ja, ja! Sí ¿Quién nos va a perturbar al holandés errante? Soy yo, señor Bope Esponja No quiero galletas, gracias No soy uno de esos exploradores de conchas Mira, chico Estoy demasiado ocupado como para aterrorizarte ahora Vuelve más tarde Vaya hombre ¿Qué sucede? Son esos malditos robots Me han expulsado de mi propio barco los muy cretinos Es como perder los pantalones delante de gente que conoces Es humillante, humillante Ahora esos robots tienen su propio barco pirata Y están jugando a lanzarse por los aires Modernos ¿Puedo hacer algo para que se sienta mejor? Bueno, ahora que lo dices Sube a mi barco Y usa sus propios cañones Para acabar con el barco, robot ¿Alguna pregunta? No ¿Habrá talla ese para ese sombrero tan chulo? No Pero si completas la misión Recibirás una espátula de oro Ahora en marcha Vale Vámonos Oh Vaya Aquí es donde me presentaba al robot burbuja Pues ya no hay robot burbuja No quería hacer esto Pero bueno Ya lo he hecho Vale Hemos abierto la caja Eso es para subir Por lo tanto Luego podremos bajar No tengo ni idea Maravilloso Por aquí Por aquí Por aquí No me has dado ¿Y vosotros qué hacéis ahí? Vale Vale, ahí tenemos un calcetín Que se hace con arenita Y ahí tenemos Nos hemos dejado un tiki muy volador Pero bueno, no pasa nada Vale Aquí tenemos Una almeja Uy Que explota Vale ¿Quieres alimentar a la almeja Con 2700 objetos brillantes? Vale Sí Vale Un pulsador Un pulsador Qué Vale Ok Un pulsador ¿Qué Qué 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 Vale, hay que cerrar Vale, ¿ves? Sabía yo Que se iba a poder quitar El pringue este De alguna forma Vale, pero ya sabemos que con la almeja se puede hacer Ok Y esto se mueve Y si yo hago No Pero con esto Sí, parecen las piezas de ajedrez de Harry Potter Bueno, a ver Ya, relacación Un poco de vida Checkpoint y apañado Vale, es un poco puzzle esto No me das Pero yo a ti sí Vale, volvemos No nos la juguemos Vale Este va por aquí Este va por aquí O sea que tenemos que mover este y este Pero este por algún motivo Llega hasta aquí Y este hasta donde llega Vale Vale Claro, o sea que yo me tengo que subir aquí Uh Uh Toma Vale, yo me tengo que subir aquí Esta si se puede mover Por lo tanto Muy bien Pero ninguno Ah Esta se puede mover Para allá Y esta se puede mover Para allá Lenta pero se mueve O sea que ya tengo Esto hecho aquí Esto por aquí Eso es Vale A ver He aprendido la lección Señor Ya te conozco Es lo malo Que no me la puede jugar Vale Otros dos más por aquí Por aquí esa renita Y por ahora No podemos Pero lo que sí quiero es Parmeito Así que seguimos Por aquí Madre mía Y encima me tira Ay No me ha tirado Pero ¿Y ahora qué hago? Anda Y empezamos desde aquí Otra oportunidad Otra oportunidad No quería hacer eso No quería hacer eso No puedo pensar Si me estáis tirando robots Todo el rato Gracias Toma Toma esquivada Ahora vuelves Vamos a ver Esta y esta Pueden ir a la vez Vale Ya sé lo que hay que hacer Creo Pulsar botones Están satisfactorios Pulsar 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 Vale Uy Casi me caigo A tomar por saco el baco Vale Por ahí podemos Entrar No nos queremos Por si acaso Nice Digo Digo La cajita Importante Ya aprendimos La lección Por ahora Por ahora Por ahora no tenemos Arenita Y 80 espátulas De oro Vale Guay 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 No me hace falta ¿Puedo llegar desde ahí? Si Si puedo llegar desde aquí Y aquí abajo hay algo No parece No parece No No parece No Y esto ya es nueva zona Vale Viajar al cementerio de barcos Hola Calamardo A limpiar la cubierta De proa Muy gracioso ¿No tenías que ir A por una batidora de oro? Es una espátula de oro Lo que sea Pues ahí arriba Tienes una Oh maravilla Abrimos la cajita Importante Ole Vale Seguimos Por aquí Esto se cae No me fío mucho La verdad Vale Allí podemos Cambiar A arenita Entiendo Pero Necesitamos A bupe esponja Así que Hola amigo Vale Ahí tenemos Otra Almejita Vale No hay nada Vale Mejor Y aquí Sí que tenemos Que cambiar A arenita Vale Vale Vámonos Vale Entiendo que es Para allá Lo he dejado Como muy de frente ¿No? Por allí No Por allí Creo que no Vale Seguimos No Me toques Espero que alguien Aproveche todo esto Ostras Pero 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 llego Es que no voy a llegar Ah no Pues si llego Si Ole Maravilloso Hola Hola que tal Buenos días Hola que tal Buenos días Tenemos que ir A planchazos Por la pared A esponjazos Ah vale Por eso no lo había visto Antes Vale Para mi Punto de control A esponjazos Limpio Pero Porras Pero he hecho un punto de control ¿No? Buah De fábula Cogemos esta rojita Vale Guay Malo Malo Vale Si nos podemos liberar de este señor Desde aquí Mucho mejor Y Se ha renovado justo la burbuja Ole Vale He pasado mucho miedo Vale Vale No me puedo acercar Ah claro Vale Esta almejita Hacer puentings Si 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 Ole 81 Espátula Y ya está No Esto no me voy a No me voy a A llevarme Una explosión de gratis La verdad Que dices What Oh Ole Una cosita azul Y seguimos Y Lo siento Te lo deniego Madre mía Mmm Mejor timing Tengo que hacer Vale Así Ah Casi Ah Ha valido Me he librado Ah Lo siento robot He sido más rápido He sido más rápido que tú Vale Una pequeña vuelta Y 82 espátulas de oro Abrimos la cajita Viajar al barco Del holandés Vale gente La siguiente parada Ya parece O una batalla final O una nueva zona Con batalla final Entonces Voy a dejar el vídeo por aquí Muchas gracias por ver el vídeo Podéis suscribiros Podéis darle a like Y podéis dejar un comentario Por mi parte Un poquito más Un beso enorme Y hasta la próxima Chao